¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión tenemos para usted un grupito de noticias, todas relacionadas entre sí, muy interesantes y que tienen que ver con la genética y desde luego con COVID-19. Se trata de dos bloques de noticias, son dos noticias pues, y cada noticia involucra uno o más trabajos de investigación relacionados entre sí. La primera noticia es la siguiente, que en ambos casos, por cierto, déjeme aclarárselo, se trata de publicaciones que aparecieron en revistas de gran prestigio. Bueno, la primera noticia. Este grupo de investigadores se pone a trabajar con la sangre de personas que tienen COVID-19 severo, obviamente con la autorización de los enfermos. Lo que hacen es extraer ADN de los glóbulos blancos que hay en la sangre. Si usted quiere tomar una muestra de ADN de una persona de una forma rápida y segura de hacerlo, consiste en tomar un poquito de sangre y someterle a un proceso en el cual usted separa a los glóbulos blancos de los glóbulos rojos y luego somete a esos glóbulos blancos a un proceso que los revienta y permite que se salga el ADN de ellos. Aislar ese ADN es fácil ahora que sabemos cómo. Recuerde que todas las células de nuestro cuerpo, excepto los glóbulos rojos y las células reproductivas, los óvulos y los espermatozoides, tienen un montón de ADN y este ADN tiene información duplicada para la fabricación de todas las proteínas que necesita nuestro cuerpo. Va a encontrar usted en una célula común, por ejemplo, una célula del páncreas, por ejemplo, o en un glóbulo blanco, la información que sirve para fabricar insulina repetida dos veces. Una de esas fórmulas para fabricar insulina viene de parte de su padre y la otra fórmula, el otro gene, viene de parte de su madre. El asunto es que cuando usted analiza esta información con las técnicas modernas, puede detectar si existe alguna relación entre la estructura de algunos genes y la historia clínica de personas enfermas de COVID-19. Si usted encuentra que muchas personas que tienen COVID-19 severo tienen ciertas características genéticas, puede empezar a sospechar que esas características genéticas favorecen el desarrollo de la enfermedad. Y ahorita le voy a decir porque eso es una buena noticia, aunque no lo parezca, realmente es muy bueno. Bueno, ¿qué encontraron estos investigadores ya de manera más específica? Se ponen a analizar el ADN de la sangre de estas personas que tienen COVID-19 severo y encuentran que en una fracción muy importante de ellas hay genes que atacan a una parte crucial de nuestro propio cuerpo. Usted probablemente ha oído hablar de las enfermedades autoinmunes, en las cuales los anticuerpos generados por el sistema inmune, algunos de ellos, en lugar de atacar a virus y bacterias que se meten en nuestro cuerpo, atacan al cuerpo mismo. La artritis reumatoide, la diabetes tipo 1. Bueno, hay miles de enfermedades, bueno, no miles, pero sí hay montones de enfermedades autoinmunes y cada vez identificamos que más y más enfermedades que antes creíamos que tenían otra causa en realidad son enfermedades autoinmunes. Esto es parte de la buena noticia. Bueno, estos investigadores encuentran que en una fracción sustancial de las personas que enferman de COVID-19 severo hay unas alteraciones genéticas que hacen que el cuerpo de estas personas fabrique anticuerpos contra los interferones. Esta palabrita a lo mejor le suena. Bueno, acuérdense que cuando una célula de nuestro cuerpo es atacada por lo que sea, virus, bacterias, etc., la célula empieza a producir estas proteínas que se llaman interferones. Es una señal de alarma, una señal química de alarma para los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, hay varios tipos de ellos. Algunos de estos glóbulos blancos se acercan a la célula que está emitiendo interferón. Algunos grupos de glóbulos blancos se encargan de detectar qué sustancias raras, diferentes a lo normal, hay en el interior de esas células. Esas sustancias raras pueden ser las producidas por bacterias, por virus, por aquello que ha atacado a la célula. Y otras células se encargan de destruir a la célula afectada para destruir a cualquier cosa mala que hay en su interior. Cuando funciona bien este sistema, generalmente en muy poco tiempo puede producir una mejoría rápida de cualquier enfermedad. En muy poco tiempo el sistema inmune aprende a reconocer, gracias a esta señal de alarma que atrae la atención de los glóbulos blancos hacia las células atacadas, es que estos glóbulos blancos aprenden a distinguir el sabor molecular de los virus o bacterias o lo que sea que se metió al cuerpo. Se comienzan a fabricar anticuerpos en grandes cantidades que se le pegan a esas cosas y llega un momento en el que esa lluvia de anticuerpos que está creciendo continuamente mientras dura la infección acaba por bloquear a la mayoría de los agentes infecciosos, que son destruidos por otros tipos diferentes de glóbulos blancos. Hay glóbulos blancos que se encargan de producir anticuerpos, glóbulos blancos que se encargan de destruir a aquello que está rodeado de anticuerpos, glóbulos blancos que destruyen a células infectadas, glóbulos blancos que se acuerdan cómo fabricar anticuerpos. Hay varios tipos diferentes. Bueno, resulta entonces que una fracción tangible de las personas que se enferman de COVID-19 severo lo hacen porque el propio cuerpo sabotea al sistema de defensa. Cuando una célula es infectada por un virus empieza a producir interferones, pero resulta que el cuerpo comienza a producir anticuerpos contra los interferones y esas moléculas quedan destruidas. La señal química de alarma emitida por la célula no tiene efecto o tiene poco efecto porque la mayoría de las moléculas de interferón generadas por estas células atacadas no llega a tocar a los glóbulos blancos ni llega a alarmarlos. Esto hace que tarde más el cuerpo en reaccionar y cuando lo hace, lo hace de manera grave. Esto por sí mismo es interesante, pero de nuevo por sí mismo el interés es relativamente menor porque parece que sólo el 3,5% de los pacientes con COVID-19 severo tienen estos genes alterados que hacen que el cuerpo aprenda a atacar a los interferones. Entonces, así solita la nota como que no llama demasiado la atención, pero lo que encuentran estos investigadores, porque desde luego siguen adelante con sus estudios, es que parece existir una colección de alteraciones genéticas que de distintas maneras pueden bloquear el funcionamiento del sistema inmune. Cualquier persona que tenga cualquiera de esas alteraciones genéticas es candidata a sufrir la enfermedad severa, sea porque el cuerpo destruye a los interferones, sea porque se producen glóbulos blancos que no reaccionan bien al interferón o por lo que usted quiera. Así que este estudio lo que ha identificado es una de varias causas genéticas que se sospecha fuertemente que existen y que favorecen el desarrollo de COVID-19 severo. Estos investigadores sospechan que otras variantes genéticas y que tienen más o menos identificadas podrían explicar la gran mayoría de los casos de COVID-19 severo. Primera nota. Ahorita vamos al final a concluir algo que creo que le va a interesar mucho. La segunda nota está relacionada. La primera involucra un trabajo realizado en los Estados Unidos. La segunda involucra un trabajo realizado en Okinawa. También involucra una serie de publicaciones muy importantes que aparecen en una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la ciencia. Y bien, se trata de un trabajo en el que un grupo de investigadores se encontró en uno de los cromosomas humanos de personas con COVID-19 severo Unas características genéticas muy peculiares que parecen favorecer el desarrollo de la enfermedad severa. El ADN en nuestras células normalmente no está nada más tirado adentro del núcleo. Está guardado en estructuras muy elaboradas, muy protectoras, que organizan al ADN. El ADN es como una especie de biblioteca gigantesca hecha con libros que tienen hojas de papel cebolla muy delicaditas, que no cualquiera debe manejar. Estos libros se romperían rápidamente si todo mundo los leyera para sacar la información que necesita. Cada vez que nuestro cuerpo necesita información del ADN para fabricar proteínas, acuérdense de lo que hemos platicado en grabaciones anteriores, lo que se hace es fotocopiar las páginas necesarias, metafóricamente hablando, en una molécula más resistente, fácil de reciclar, etc., que se llama ARN mensajero. Hace usted una fotocopia de un gene en ARN mensajero. Mientras tanto, la información está cuidadosamente guardada en estas estructuras muy elaboradas que tienen varios tipos de proteínas diferentes. Entre otras cosas están las histonas que ayudan a mantener bien enrolladito y bien protegido al ADN. Hay una serie de enzimas correctoras que son unas proteínas que casi casi literalmente van leyendo el ADN y cuando encuentran una arruguita, alguna parte del ADN que está un poco chueco, porque la molécula ha sido dañada por radioactividad, lo que usted quiera, esas enzimas corrigen el error y funcionan muy bien en la mayoría de los casos. Entonces, el cromosoma es una estructura mucho muy complica que está atendiendo continuamente al ADN. No existe un solo cromosoma en nuestros cuerpos. El ADN está dividido en 46 cromosomas. 23 de ellos son copias de los cromosomas que venían en la célula sexual del padre y los otros 23 son copias idénticas del material que venía en la célula sexual de la madre. Las células sexuales tienen la mitad de la información genética y la mitad de los cromosomas que las células que forman a nuestro cuerpo, con excepción de los glóbulos rojos que ya dijimos que no tienen núcleo. Cuando usted somete a las células de nuestro cuerpo, a ciertas células de nuestro cuerpo, un tratamiento estándar, usted puede ver los cromosomas que hay guardados en el núcleo. Y un experto sabe cómo... Cada cromosoma tiene una forma muy peculiar. Usted puede agruparlos por pares y cada par tiene ya descrita una cierta forma. Sabemos qué genes hay en cada uno de los cromosomas o en casi todos los cromosomas. Estamos entendiendo cada vez más cómo está organizado el ADN. Incluso si usted a un investigador le dice oye, fíjate que en la posición X del par 3 de cromosomas humanos he encontrado este gene que hace tal y tal cosa. El investigador que sabe de genética y que escucha eso ya sabe a qué cromosoma se refiere esa persona. Puede tomar células humanas, abrirlas en el laboratorio, separar los cromosomas, puedes identificar a los cromosomas del par número 3 y puede buscar la información genética que esta persona le está describiendo. Bueno, pues en el cromosoma 3 en personas que enferman con COVID-19 severo hay una serie de genes muy peculiares que no se encuentran en la gran mayoría de las personas que enferman ligeramente o son portadores sanos de la enfermedad, son portadores asintomáticos. Estos genes parecen favorecer la enfermedad severa y parece que cuando menos en parte están relacionados con el otro trabajo que le acabo de mencionar. Estos genes en particular, estos genes que parecen favorecer el desarrollo de COVID-19 severo, los hemos rastreado a lo largo de nuestra historia evolutiva. Entre otras cosas, con el paso de los años, la paleoantropología, una disciplina fabulosa, fascinante, la que estudia el origen remoto de nuestra especie y la forma en la que ha evolucionado, los especialistas en paleoantropología, repito, han identificado restos de ancestros nuestros en los de 50, 100 mil años, 200 mil, 500 mil años, un millón de años y más. En algunos casos, y gracias a la destreza de los expertos en biología molecular, ha sido posible recuperar ADN prácticamente completo de algunos esqueletos, en particular de un ser inteligente que fue nuestro primo evolutivo y con el que tuvimos mucho intercambio genético, el hombre de Neandertal. Bueno, utilizar el término hombre ya como que suena medio primitivo. Ya deberíamos buscar otro término para referirnos a los Neandertales, pero el hecho es que hubo mucho intercambio genético entre Neandertales y seres humanos. Se supone, eso lo dicen en algunos libros antiguos de paleoantropología, que había guerras entre los Neandertales y los seres humanos modernos. Y sí, sí había guerritas, pero no de las que usted se imagina, sino de otras un poquito, digamos, de un color más subido, porque resulta que había mucho intercambio genético. Entonces, gracias a que hemos encontrado huesos de gente de Neandertal en distintas partes del mundo, mire gente de Neandertal en lugar de hombre de Neandertal, suena mejor. Gracias a que hemos encontrado en varios países del mundo huesos de gente de Neandertal de distintas épocas, es que ha sido posible identificar genes de Neandertal, genes que se originaron en la gente de Neandertal y que ahora están en nosotros. Usted y yo tenemos genes Neandertales, entre muchas otras cosas. Se encontró que hay un grupo a la hora de estudiar la genética, la paleogenética de la gente de Neandertal, se encontró que hay un grupo de la gente de Neandertal que vivía en la zona sur de Europa y que tenía estos genes que ahora reconocemos en las personas que con frecuencia parecen enfermas de gravedad de COVID-19. Así que parece que como consecuencia de un accidente evolutivo, estas personas desarrollaron esos genes y en la actualidad aquellas personas de nuestra especie que han heredado esa variedad de genes Neandertal, en particular la que tuvo su origen en el sur de Europa, son más vulnerables a COVID-19 severo. Este rastreo es muy interesante, se ha venido haciendo cuando menos con restos que tienen 550 mil años. Podemos reconocer linajes genéticos de más de medio millón de años en nuestro propio cuerpo y esto por sí mismo es interesante. Pero bueno, ¿y de qué sirve para enfrentar COVID-19? Muy fácil. Los genes son pedacitos de ADN en donde vienen las instrucciones para fabricar proteínas. Si usted encuentra que los genes que sirven para fabricar ciertas proteínas favorecen COVID-19, se abren muchas rutas interesantes para el tratamiento. Por un lado, puede usted tratar de entender exactamente de qué manera esos genes alterados están estorbando la función del sistema inmune. Le puse un ejemplo hace un momento. la producción de anticuerpos que bloquean al interferón. Y por otra parte, si ya sabe qué moléculas son las que están estorbando, en principio se pueden fabricar medicamentos que las bloqueen. Ya hemos desarrollado para otro tipo de enfermedades medicamentos que bloquean alguna parte de la acción del sistema inmune, por ejemplo. Eso es lo que hacen los antihistamínicos. Entonces, si logramos identificar de manera más precisa qué genes son los que favorecen la mayoría, son responsables por la mayoría de los casos de COVID-19 severo, qué es lo que podrían hacer los médicos cuando llega una persona a un hospital con COVID-19. Le toman una muestra de sangre y le hacen un estudio genético estándar que ya se hacen con bastante rapidez y se encuentra que esa persona tiene genes que lo predisponen a la enfermedad severa, podrían darle un tratamiento más activo desde el principio para reducir la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad grave y podrían ensayar medicamentos bloqueadores de las proteínas producidas por esos genes defectuosos. Incluso podrían ver la manera de inyectar las proteínas buenas en estas personas mientras se curan de la enfermedad. Con esto se podría reducir la intensidad de la enfermedad incluso quizá hasta evitar que se desarrolle COVID-19 severo. De pronto todo este conocimiento que si de la genética que si de las moléculas que si del ADN que si de la gente de Neandertal y toda esta bola de cosas que parecen muy interesantes e inútiles se juntan de las manos para ofrecernos una serie de rutas prácticas para los médicos en las áreas de emergencia que están atendiendo a la gente con COVID-19 severo. Esa es una buena noticia. Esperemos que usted lo considere así. Hay mucho más que decir con respecto a esto sobre la forma en la que algunos grupos humanos parecen haber conservado esos genes mejor que otros etc. Es todo un estudio amplísimo el que hicieron estos investigadores pero la esencia lo interesante para usted y para nosotros este estudio es que al revelar causas genéticas específicas que favorecen COVID-19 severo estos trabajos ayudan a que los médicos puedan detectar mejor entre los pacientes que entran a un hospital quien va a necesitar atención más activa y se pueden adelantar a la enfermedad para evitar que se desarrolle con más severidad hasta donde sea posible y pueden empezar a ensayarse medicamentos de tecnología avanzada como otros que han sido diseñados para otras enfermedades para bloquear la acción de esos genes efectuosos si esta técnica funciona podríamos luego aplicarla a un montón de otras enfermedades y de pronto tendríamos no solamente una terapia efectiva contra COVID-19 contra la mayoría de los casos de COVID-19 severos sino también tendríamos desarrollado una técnica para enfrentar otras enfermedades que en la actualidad o en el futuro puedan afectar a muchas personas le digo es una buena noticia ¿a poco no? si usted pone atención a las revistas científicas de frontera va a encontrar muchos destellos de genialidad gracias al trabajo de personas que saben de genética de paleoantropología de anatomía de medicina medicina interna medicina de emergencia etcétera todo ese talento es reflejado en estos artículos de investigación que circulan en todo el mundo y si los lee con atención encontrará que le estamos comiendo rápidamente el terreno a COVID-19 y como siempre dele tiempo a la ciencia de hacer su trabajo usted puede colaborar activamente en la lucha contra esta enfermedad simplemente siguiendo las indicaciones de las autoridades de salud y más importante aún conservando la calma tenga paciencia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias y no no ya no ni ni 'MH